La tenía que cantar, porque la verdad que es impresionante y hoy me cuesta especialmente. Encima tiene un ritmo, yo la compuse, pero tiene un ritmo como de algo así como una soleá. Y la verdad que yo la toco de forma regular, porque quien verdaderamente la toca y la grabó conmigo fue el niño de la Manola. Pero voy a intentar. Un tira en ofrece, y al otro lado de la sombra, la sombra del sueño. Un tira en ofrece, vendrán a ti mis ojos, vendrán a ti mis manos, vendrán a ti mis manos, vendrán a ti mis ojos. Vendrán a ti mis ojos, y estará, y estaremos. Un tira en ofrece, ya al otro lado de la sombra, la sombra del sueño. Un tira en ofrece, vendrán a ti mis manos, vendrán a ti mis manos. Vendrán a ti mis manos, y estará, y estará, y estará, y estará, y estará, y estará. Y estará, y estará, y estará, y estará, y estará. Y estará, 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 y estará. Como si siempre hubiéramos estado Como si, como si siempre se al otro lado Como si, como si siempre se al otro lado Como si, como si siempre se al otro lado Pero no pensemos que la poesía de Valente Era solo el descenso a la sombra La lucha con la luz El camino hacia la nada Sino que Valente Desde su primer libro a modo de esperanza Tiene un compromiso cívico Valiente Tiene una rebeldía extraordinaria Y escribe una poesía Realmente Con un sentido ético Que es absolutamente Llamativo y actual Fijaros que poema Que fragmento de poema Que parece escrito ahora mismo Sobre el tiempo presente Escribo sobre la latitud del dolor Sobre lo que hemos destruido Ante todo en nosotros Para que nadie pueda edificar Para que nadie pueda edificar de nuevo Tales muros de odio Pero escribo también desde la vida Desde el desierto Pues de allí ha de nacer un clamor nuevo Desde la muchedumbre Que padece hambre y persecución Y encontrará su reino Porque nadie Nadie podría arrebatárselo Curiosamente cuando Juan Goytisolo está escribiendo La Chanca José Ángel Valente También escribe algunos poemas Sobre los barrios Que están De una manera desesperada Luchando por la dignidad Lo describí al principio Cómo se produce acá el encuentro Tan intenso con José Ángel Y bueno a partir de De ese encargo de su casa Al final resulta que Ese contacto tan estrecho Al final se hizo ya sistemático De forma que El estudio Nuestro estudio de arquitectura Se convirtió también En su lugar de trabajo Desde aquel momento Toda su trayectoria Poética Desde el año 84-85 Pues en el estudio Primero a máquina Luego a ordenador Todas esas cuestiones Plantean que él Se sintió Esa pertenencia al estudio Era una manera Y se sintió muy solidaria De tal forma Que un hecho Que revela toda esa información Es cuando en el año 88 Recibe el premio Príncipe de Asturias No manda directamente El estudio Y ahí lo vimos hasta que Hasta el mes de junio Poco Unos pocos días Antes de su muerte Toda esa Esa relación estrecha Cotidiana Que tuvo hija Que estaba fundada La conversación José Ángel Era un gran conversador La pena Había una coherencia Y una coherencia Extraordinaria Entre lo que De su palabra De su palabra Moral De la precisión Que tenía Ironía Misterio Libertad Exigencia Son cuatro ideas Que él tenía Pero que también Ya dejó Muy culurosos Ensayos De cosas De cosas que admiraba De sus grandes referentes De sus referentes Poéticos ¿No? Curiosidad intelectual Apertude Mira Hacia otras culturas Todas esas cuestiones Con prácticamente Ya para pasarlo A ordenador Para editarlo Para editarlo Cuando llegan Un momento Una cuestión Que también es excesiva Para componerse Su sistema de composición Es la idea De que él no corregía Los poemas Una vez que El poema salía La corrección Estaba implícita En ese proceso De creación De la palabra poética ¿No? Hay escritores Que con mi gente Durante toda su vida Cada vez que se hace Una nueva edición José Ángel En ese sentido No corregía Una vez que el poema Había Había abrotado Ya de sí ¿No? Interés por la caligrafía Escribió Por supuesto El elogio del calígrafo Un homenaje A su padre Que era calígrafo Pero él tenía También Había editado Muchos poemas Caligráficos Uno que Que viene a Con la acción Es interesante Es un poema Que se editó En París En un formato Alargado En realidad Su caligrafía Era casi Casi También poesía La propia La propia La mano pensante Aquella idea Que se le metía También a la pintura Bueno Ese poema Por debajo del agua Que marca O que está escrito Sobre Una experiencia De cuando bañaba Su hija lucida Que El senso Luego músico Dos poemas Que marca También esa idea Que tenía él De la caligrafía También como Una cuestión Importantísima Desde el punto de vista cotidiano Esa correspondencia Entre los rituales De la vida cotidiana Con su pensamiento estético Afloraba Para hacer una cama Para hacer una cama Para los detalles Más mínimos Para cuando iba A un sitio A comer O a tomar algo Era una ceremonia Extraordinaria Sentaba la gente Tenía esa forma De esa forma Que le salía de dentro ¿No? Y me acuerdo Por supuesto Cuando ya estaba En el mes de junio Un mes Antes El último mes Que pasó En Almería Tenía Tenía una enfermera Que era de toros Para que lo cuidara En el Con toda la medicación Entonces Tenía Un rato Con ella tan humano Y era tan 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 Su colaboración Con la palabra poética Era de tan intensidad Que mientras dormía Casi deridaba Y seguía pensando Desperciando poesía ¿No? Esa Y cuando él se despertaba El dios se lo comentaba Y decía Me estoy muriendo Y digo Prefiere tú Es que esta al final Está desperando poesía Por todos los corros ¿No? Luego también Esa Esa forma Que se cerró Se cerró la vida Con esa naturalidad Con la que él Y sin temor Sin perder la compostura Pues lo llevaba Muchas veces A pedirme Ya que hablo En estas cuestiones Que a lo mejor son Pero yo creo que Tenía necesidad De decirla ¿No? Pues cuando Quería que lo levantara De la cama Pues esa idea De De ritual De disfrutar De los detalles Más niños De la vida cotidiana Al final Ya me meto Dentro de En el siguiente bloque Decía que La poesía Es Darse cuenta Caer en la cuenta Porque ante el hecho Que tiene la vida Muchas veces Pasan desapercibidos Para la mayoría De las personas Sin embargo La palabra poética Lo que hace Es Trabajar Es Calar en rondo Sobre esas cosas Que pasan desapercibidas Para la gente Y siempre como el poeta Tienen la idea De darse cuenta Caer en la cuenta De procesar ¿No? Finalmente Voy a decir Que en ese En esos manuscritos Que dejó en el estudio Ahí algún momento Antonio Gavamaria De la última que estuvo aquí Estuvo hablando Sobre César Alejo Pues dejó preparado El día antes De salir Para Ginebra Creo que era el 20 Día 20 de junio Bienvenido Que sacamos del ordenador Su último texto Que eran Fragmentos para un libro futuro El libro póstumo Que escribió Alejo Y también El ojo del carígrafo Que se publicó En el año 2002 Así que todo el material De él estaba trabajando Hasta el final Como si no se fuera a morir Seguido que se iba a morir Y la última noche Sacamos los poemas Se ordenaron Y se publicaron Esos dos libros Póstumos ¿No? Y luego apareció ya Últimamente también El diario de Anónimo Que lo ha sacado Andrés Sánchez Robeina Que eran sobre todo el material Que llevaba en sus libros En sus libros Libro de tapas negras Donde él escribía Anotaba Y era prácticamente Un material de trabajo Yo creo que Como ha hecho referencia Al poema Dedicado a su hija Lofila Mientras la bañaba Por debajo del agua Yo creo que Asensi Está obligada Porque tenemos mucho cariño Por ese detalle tan Tan emotivo